...del rugby. Vamos a hablar del URA Rugby Play Car, porque está en un momento dulce. Está jugando la fase de ascenso a división de honor. Lleva tres partidos, tres victorias. La verdad es que uno de los grandes protagonistas ha conseguido tenerlos con nosotros, Ángel Roldán. Y no es ni más ni menos que su entrenador, Hernán Quirelli Falú. ¡Adelante, Ángel! Es un placer en Canal Subradio, en la jugada, volver a hablar de rugby, volver a hablar de Unión Rugby Almería, porque está haciendo una temporada de lujo, una temporada sensacional. Ahora en esta segunda vuelta, en la Liga de Élite de la División de Honor B, y vamos a hablar con el entrenador de Unión Rugby Almería, con Hernán Quirelli, con Falú. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero yo creo que es darte la enhorabuena, porque estáis haciendo una temporada fantástica. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que nos está yendo bien. Ya habíamos cumplido el objetivo principal del club, que era entrar en este grupo elite de División de Honor B, que opta por ascender y, bueno, y ya sorpresivamente hemos ganado los tres partidos que hemos jugado, así que sí, estamos muy contentos. Yo no sé si alguien en Almería esperaba este resultado, porque ya el objetivo cumplido, como tú bien dices, de meterse en la segunda fase en el grupo élite, en el grupo elite, como tú dices, para lograr el set playoff de ascenso a la categoría principal, a División de Honor, pero es que lleváis tres partidos y habéis conseguido tres victorias, habéis remontado resultados ante equipos muy complicados y tenéis un partido menos, pero estáis ahí a la casa del líder provisional que es Pozuelo. Yo creo que muy sorprendidos todos, ¿no? Vosotros incluso también. Bueno, sí, la verdad que nosotros siempre optamos, una vez cumplido el objetivo, siempre decimos, bueno, ahora todo lo que quede, todo lo que viene ahora es gratis, pero bueno, llega el momento, la verdad que preparamos los partidos al máximo, los chicos no dan por perdido absolutamente nada y seguiremos así hasta donde podamos. La verdad que no renunciamos a nada, si bien no era el objetivo principal del club estar metido ahí en la lucha tan arriba, pero nosotros no vamos a renunciar a nada. Falud, ¿dónde está la clave? Porque, bueno, hemos visto que el rendimiento de este equipo va cada vez a más y la clave es que la unión, pero algo más de la unión, ¿no? Porque este equipo tiene fuerza, este equipo tiene algo distinto. Bueno, la verdad que los chicos tienen una gran mentalidad, una cabeza muy dura, muy competitiva, en el sentido de que es muy difícil que nos ganen, no perdemos nunca la calma ni la confianza en nuestro juego. La verdad que también apostamos mucho al juego de equipo, si bien no tenemos grandes, grandes figuras, tenemos un equipo muy compensado, si bien es una plantilla corta, dependemos también de la suerte o de la circunstancia de no tener muchas naciones en un deporte que las hay constantemente. Yo creo que la clave está en eso, en que sabemos que lo primero siempre es el equipo, los chicos siempre ponen el equipo por delante, y en la mentalidad que tienen ellos, una mentalidad de lucha, de no bajar nunca los brazos y de estar siempre en el partido. Sí, como el propio rugby. Habéis disputado tres partidos hasta la fecha en el grupo élite, en la segunda fase. CAU Valencia se ganó 32-15 en el Juan Rojas, en Hospitalés un partidazo en Tierras Catalanas, 19-46, y Mazavi-Santander, 13-7. ¿Cuál de esas tres victorias en este grupo élite hasta el momento valoras más? Y yo creo que sin duda es la última, porque Independiente es uno de estos clubes diseñados para ascender, o sea, ya de entrada su objetivo es el ascenso directamente, se ha reforzado también en invierno para esta fase, una realidad distinta a la nuestra, es un equipo que viene también de División de Honor, descendió la temporada pasada, y quieren volver rápidamente. Igualmente te digo que cada uno de estos ocho partidos son finales, y como hemos ganado tres, se puede revertir en cualquier momento. Nosotros no pensamos mucho más allá del siguiente partido. Sí, sin duda. Lo has dicho antes, que el grupo está trabajando fenomenalmente, yo sé que no quieres destacar a nadie, pero yo creo que estamos viendo un Matías Lamboglia, que lo está abordando, ¿no? Bueno, la verdad que tenemos una pareja de medio de mucho nivel, tanto Mati como Agustín, que son los conductores del equipo, están funcionando muy bien, entienden a lo que queremos jugar, y también creen en nuestro juego, eso es fundamental, pero sería injusto destacar a alguien, porque la verdad que hay muchos puntos altos, y es un deporte en el que si no trabajan todos, no destaca nadie, pero de verdad, no es una frase hecha, este deporte es así, y en nuestro caso mucho más. Hay muchísimos puntos altos, el parque delantero funciona de maravilla, tenemos una melea muy potente, la tucha está funcionando muy bien, defensivamente tenemos jugadores que son los animales en la entrega defensiva, que placan y placan todo el tiempo, así que sería injusto destacar a alguien. ¿Te sorprende esa capacidad de un equipo que por primera vez juega este pleito de ascenso como Unión Rugby Almería, sobre todo, porque a mí particularmente me llama la atención, que tanto ante Cau Valencia como Mazavi Santander, sobre todo, se empiece por detrás del marcador, y el equipo siga trabajando, siga macerando el encuentro, siga luchando, y al final le dé la vuelta? La verdad que ya no me sorprende, porque ya desde el año pasado, que es cuando llegué yo, ahí sí que me sorprendió, ellos mantienen la calma aun cuando yo ya la he perdido, o sea, en circunstancias hasta ellos me supieron en el sentido de mantener la calma y la confianza cuando yo por ahí en momentos doy por tirar la toalla, dar por perdido determinados momentos, determinadas situaciones en las que se te va un poco la cabeza y ellos vuelven, siempre vuelven, la verdad que es un equipo con una mentalidad tremenda. Hay que ir partido a partido, tú lo has dicho, pero poniéndonos a soñar, Hernán, tal vez Pozuelo sea el rival más complicado, o Guecho, Industriales, ¿qué rival ves tú más complicado de todos? La verdad que, primero porque los conocemos mucho, y segundo porque vemos cómo va la dinámica del torneo, la verdad que Pozuelo, Industriales, están muy duros, son equipos que nos hemos enfrentado mucho porque están en nuestro grupo, y la verdad que sumado a eso, que son equipos muy duros, también está la dificultad que nos conocemos muchísimo. Pero bueno, también está Guecho y Belenos en el grupo norte, que son equipos muy duros, nosotros hemos tenido la suerte de que el sorteo terminara que ellos vengan a jugar acá, un viaje larguísimo, pero ya te digo, no podemos mirar mucho más allá. Si me hablas de candidatos, hay equipos, como te decía, que están diseñados para ascender, o sea, están con un plan de plantilla mucho más larga, que se refuerzan, como son Pozuelo, Industriales, Independiente, y después están Guecho y Belenos del norte, que son muy duros. Yo creo que de ahí saldrán los cuatro semifinalistas. Tenéis ahora mismo un partido menos, el líder es Pozuelo, con un partido más, con cuatro jornadas completas. La semana que viene, el fin de semana, no hay jornada, pero el 20 de marzo, un partido interesantísimo, Industriales, La Roza, Sura, Rugby, Almería, y luego hay que esperar hasta el 27 de marzo para ver a Unión Rugby y Almería jugando en casa, ante Guecho, dos partidazos. Ese día, el 27 de marzo, en casa, Unión Rugby, hay que llenar ese estadio. ¿Cómo estáis sintiendo el apoyo de la afición? No, genial, la verdad que el otro día fue un día redondo, mucha gente jugó en roja, un partido, realmente esos que hacen afición, porque fue un partido muy duro, de alto nivel y de alta emoción, así que yo calculo que toda esa gente que estuvo apoyándonos, la tendremos otra vez el 27 de marzo aquí frente a Guecho, y ojalá que se sumen mucho más. Es muy importante para nosotros y para el club. Se siente muchísimo ese apoyo. Hernán, ¿te sientes feliz? ¿Estás a gusto disfrutando de tu deporte y liderando este grupo? Sí, por supuesto, por mí era un desafío. Llegué aquí en medio de la pandemia, una decisión por ahí, con toda mi familia detrás, en una decisión arriesgada, saliendo de la zona de confort en la que yo estaba, en Villa Joyosa, y bueno, la verdad que no me arrepiento en absoluto. He encontrado muy buena gente aquí y estoy muy contento. Bueno, y hacer un llamamiento también a esa iniciativa de Unión Rugby Almería, del crowdfunding, del Bizum, de apoyo monetario, económico, de patrocinadores, etcétera, si es posible, incluso con cantidades mínimas, porque, bueno, vamos a tener desplazamientos muy complicados, muy lejanos para Unión Rugby Almería, y hay que hacer ese llamamiento, ¿verdad, Hernán? Sí, totalmente, es un club que todo se hace a pulmón, detrás del presidente, Miguel Palanca, que no claudica en ningún momento, y está todo el día intentando que nosotros estemos en las mejores condiciones, nosotros, el primer equipo, y todo el club, porque no solamente esto es el primer equipo, es un club que tiene muchísimas actividades e iniciativas detrás, como lo que es el URA Clan, que es por ahí lo más orgulloso del URA, digamos, y es todo a pulmón, no nos sobra nada, por ahí peleamos contra otros presupuestos mucho más elevados, y entonces cada cosita cuesta, cuesta, y por supuesto que el apoyo ese de la gente, si es posible, viene genial. Hernán, en un país, en una ciudad donde no hay una tradición rugbystica, como puede ser Argentina, como puede ser Escocia, Inglaterra, etc., todo el mundo que conoce un poquito el rugby sabe donde hay países con tradición. Desde que tú llegaste a Almería, ¿has visto crecimiento en la práctica del deporte, y en la ilusión, y en la asistencia al rugby? Sí, lo he visto, no solamente desde que he llegado yo, este club viene creciendo ya desde hace varios años, o sea, año tras año viene creciendo. Yo llegué a acompañar este crecimiento, pero viene sumándose gente, cada vez más, cada vez más niños, cada vez más gente que se acerca al deporte, y una vez que es un deporte que, si bien no es tan conocido, una vez que se conoce, es difícil salir de él, así que ojalá que sigamos en esta dinámica. Hernán, seguiremos hablando de rugby, para mí es un orgullo, para Canal Subradio es un orgullo hablar de este deporte, hablar de Unión Rugby Almería, y sobre todo, enhorabuena por tu trabajo, y enhorabuena a los chicos por lo que estáis haciendo, estáis haciendo una temporada fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, que también es muy importante para nosotros. Un abrazo grande. Un abrazo.